¿Qué significa la canción de cuna que Eclipse estaba cantando y cuya música de órgano parecía bastante aterradora para muchos? Durante la interpretación de Eclipse, podemos escuchar la voz de Mon diciendo que baje su velocidad, pero ¿por qué Mon haría esto? Pongamos atención a la letra de la canción. Oscuro es el agujero tras la pintura, donde podría haber luz, ni arriba ni abajo. Tres pasos alrededor. Niños, abajo. Las antorchas te llevarán derecho. Fácilmente podemos relacionar el primer enunciado con la pintura del marinero, que abre el camino hacia corredores secretos a través de los cuales se puede cruzar a lo largo y ancho del castillo, y que probablemente llevan hacia lugares lejanos del reino de Muni. Como bien se los dije en una publicación del canal, esa canción nos recuerda a dos escenas de la película The Pacifier, mejor conocida como niñera prueba de balas liberada en el año 2005. En la primera, vemos que Vin Diesel canta sobre Peter Panda a un niño, mientras realiza saltos y pasos bastante extraños, lo cual se entiende a plenitud, cuando debe atravesar una cámara de seguridad evitando diversos obstáculos letales. Si acaso esta canción de Eclipse también fuera algo así, tal vez nos indicaría una ruta a seguir para poder ir de un lugar a otro del castillo o incluso fuera de este, probablemente también al antiguo templo de monstruos. Una ruta que quizá Meteora pudo seguir para escapar cuando la alta comisión de magia se llevó a Eclipse cristalizada. Probablemente, en el episodio Butterfly Trap, es que Moon, Star y Eclipse irán de vuelta al antiguo templo de monstruos, y una vez allí, Star revelará que Meteora sigue viva. Eclipse podrá activar una trampa secreta de este lugar siniestro, y conseguirá dejarlas allí, mientras ella escapa en busca de su hija Meteora. ¿Qué piensas tú? Eclipse intentará ayudarlas, o al enterarse de que Meteora sigue viva, escapará de allí. Nos vemos en la próxima edición de Star vs las fuerzas del mal de la caravana del misterio de Sebastián Derain.